¡Gol, gol, 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 gol! ¡Despuela tras el centro de Dani Carvajal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Allí está Cristiano! ¡Gol, gol gol gol! ¡Gol gol de José Lu! ¡Que lleva tres minutos en el campo! ¡Gracias! 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 Martín, que va a centrar, la pone Martín, José Lu... ¡5! ¡Gol! ¡La cuela en la escuadra, José Lu! ¡José Lu, José Lu! ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo! Un expósito este para José Lu, la cuada vertical... ¡José Lu, gole, 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 gole! ¡Gol, gole, 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 gole! El centro, desde la derecha, saca la pelota a José Lu Cávez... ¡Azú Martín! ¡Gol! 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 ¡Miquel sigue, Miquel! ¡La parada de Neelan! ¡El balón suelto para José Lu! ¡Gol! 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 ¡Gol!